Hay algo que tenemos todos en común Es amar y querer la paz para todos Hay algo que desde niños sabemos Lo que está bien, lo que está mal Lo que produce el dolor Queremos la paz Queremos amor Queremos la inocencia de un niño La paciencia de Dios El amor soberano del Creador Queremos la paz Queremos amor Queremos la inocencia de un niño La paciencia de Dios El amor soberano del Creador Queremos Hay algo que tenemos todos en común Es amar y querer la paz para todos Hay algo que desde niños sabemos Queremos lo que está bien, lo que está mal Lo que produce el dolor Queremos la paz Queremos amor Queremos amor Queremos la inocencia de un niño La paciencia de Dios La paciencia de Dios El amor soberano del Creador Queremos la paz Queremos amor Queremos amor Queremos la inocencia de un niño La paciencia de Dios El amor soberano del Creador Queremos la paz Queremos amor Queremos la paz Queremos la paz Queremos amor Queremos amor Queremos soberano del Creador Queremos amor Queremos amor Te queremos amor Señor Queremos la paz Queremos la paz Queremos la paz